So by your side, you got it to do, go Ha pasado un buen tiempo desde que subí el último video de animales actuando de maneras extrañas y perturbadoras, así que ya era hora de traer un nuevo episodio de esta serie que tanto aman. En la descripción te dejaré los otros videos de animales perturbadores por si aún no los has visto. Ahora sí, vamos con los clips. Para iniciar te presentaré tres videos muy extraños, donde tú tendrás la palabra de decir qué son esas cosas que aparecen en los clips. Comenzando con este corto, pero misterioso video que estuvo circulando por las redes de lo que se supone, Sí, es un cuervo, pero algunos lo han apodado el cuervo gorila, pues si te fijas bien, realmente parece que tuviera dos brazos delanteros en una posición muy similar a la de los gorilas. ¿Será otro Skinwalker que falló en su transformación? ¿O por qué crees que se ve así de extraño? Otro video que inquietó mucho a la gente en las redes sociales es este que te estoy mostrando ahora mismo, donde alguien que al parecer iba en una motocicleta, se encontró con esta cosa en medio de la calle, que parece un tipo de chimpancé muy humano, pero que difícilmente sabemos qué es exactamente. O a lo mejor, tan solo es una persona con maquillaje tratando de asustar a los conductores. ¿Qué piensas tú? En este video, las personas que hablan cuentan que vieron una supuesta persona, que se había caído a este hoyo que vemos, por lo que se acercaron a prestarle auxilio, pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que no era una persona, sino que más bien parecía un simio con mucho pelo, pero demasiado diferente a lo que alguna vez alguien haya visto antes. ¡Madre güey! ¡Venga tu madre! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ay, no te pases! ¡Sí la vieron, sí la vieron, sí la vieron, sí la vieron! ¡Pinche madre güey! ¡Está allá, está allá, está allá! ¡Vean, vean, vean! ¡No la estamos molestando! ¡Vimos que se cayó y queríamos venir a auxiliarla! ¡Uy! ¡Una persona! ¡Realmente por eso estamos aquí! ¡Porque pensamos que era una persona! ¡Uy! ¡No sé qué está haciendo, pero...! ¡Aguanta güey! ¡Está tocando algo güey! ¡Algo está tocando güey con las manos! ¡Vean, vean, vean! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vean, vean, vean, vean esto, vean esto, vean esto! ¡No manches, ve! ¡Cuidado cómo está Juan! Ahora pasemos a una sección de solo perros extraños. Comenzando con este tierno perrito, pero que como lo hemos podido ver en otros canes, ¿sabe decir mamá? ¡Namá! 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 Este hombre jamás había visto a su perro sentarse de esa manera tan humana, así que tuvo que tomar su celular para dejar el momento filmado. Ya te vi. Si puedes hablar, ¿verdad? ¿Puedes hablar, sí o no? ¿Puedes hablar? Parpadeas, ¿puedes hablar? En cámara de seguridad quedó filmado, este aterrador momento que vivieron estos dos perritos. Ya era de noche y como vemos, los dueños de los perros están durmiendo ya, junto a sus mascotas. Pero unos ruidos misteriosos despertaron a los dos canes en plena madrugada. Se ve como los perritos se ponen muy nerviosos por lo que sea que está produciendo los ruidos, mientras que sus dueños no se dan cuenta de nada. En esta toma que da al otro lado del cuarto, se puede apreciar que hay cosas moviéndose solas y sin motivo alguno, generando más ruidos que inquietan a los dos perros. No es hasta que el hombre se despierta por los llantos de sus mascotas, que los dos perritos se pueden calmar y volver a dormir. Hay veces que no podemos definir si un video es falso o real, pues hay personas que tratan de engañarnos haciendo montajes, pero un perro jamás querría engañarnos. Si él está viendo algo inquietante, sabemos que es real y que muy seguramente hay algo ahí que nuestro perro ve, pero que nosotros no podemos ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguna vez tu perro ha visto un fantasma? No dudes en contarme tu historia en los comentarios. Adiós. 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 ¿Alguna vez habías escuchado a un perro haciendo un sonido como este? Parece como un monstruo de película de ciencia ficción. Ahora te mostraré unos cuantos videos que te harán sentir muy incómodo con la extraña mirada que tienen estos perros. Adiós. 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 Se ve demasiado inquietante, ¿no te parece? Y para terminar con esta sección de caninos Quiero que veas este video donde este cachorrito Parece estar jugando con un fantasma Pues creo que todos hemos jugado a forcejear con un perro Con algún objeto o muñeco Y es precisamente lo que está ocurriendo aquí Solo que no hay nadie que sujete el muñeco del otro lado Pero claramente se ve como si lo estuvieran jalando Y ya para finalizar el video Un suceso muy extraño fue grabado en una granja Donde ya de noche y en plena oscuridad Los granjeros se dieron cuenta de que una de las cabras Se estaba quejando mucho Cuando fueron a mirar cuál era el problema Se dieron cuenta de que había algo oscuro sujetado al animal Algunos dicen que se trata de una bruja Pero juzga tú mismo ¡Vamos a ir de aquí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que sea que fuera esa cosa que estaba aferrada a la cabra se movió totalmente sola para huir de allí. En la descripción te dejaré el link por si quieres unirte conmigo a esta querida comunidad. Espero que hayas disfrutado mucho del video. Si es así, te pido por favor que no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Te lo agradecería demasiado. Nos vemos en el próximo video.